Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy J. Lobo y hoy os voy a mostrar dónde podemos conseguir las medallas de los monstruos Lo primero que tenemos que hacer es ir a Fuerte Vigía, bajar al refugio subterráneo y hablar con este señor Para conseguir las medallas primero tendremos que hacer las misiones de los equipos Vamos a tener que encontrar a los tres capitanes y ayudarlos a matar a una horda de monstruos Seguidamente vamos a preguntar por los monstruos en específico Y aquí como podemos ver tenemos a Petrarock, al Hinox y a la Moldora Y es tan fácil como ir al punto de destino donde te ha marcado el señor, donde están los monstruos y reventarles la cabeza Seguidamente nos volvemos al refugio subterráneo, volvemos a hablar con él que nos va a dar la chapa de siempre Y simplemente tenemos que decirle que ya hemos derrotado al Petrarock en específico No se lo va a creer evidentemente, pero le damos al Petrarock Lo va a comprobar Y efectivamente el último informe que hemos recibido indica que el Petrarock ha sido eliminado Después de derrotar al Petrarock nos van a dar una rupia plateada Vamos a por el siguiente, el Hinox, facilito de nivel 1 Lo tenemos tirado, aquí lo tenemos Lo derrotamos y nos van a dar otra rupia plateada Y el siguiente ya es la Moldora Que una vez le pillas el truco es facilita Derrotamos también a la Moldora y nos van a dar otra rupia plateada Y además por bonus de vencer a los tres nos va a dar una rupia dorada Después llega lo difícil Nos va a decir que tenemos que matar a tres monstruos bastante difíciles Como este pedazo de bicho, el Anuronte Que a mí me ha parecido bastante fácil Como estáis viendo le estoy metiendo tremendo palizón Gira, 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 gira Lo tenemos Hemos matado al bicharraco Facilito El siguiente le temía que es el Griok Flamigro La verdad es que era el primero que me enfrentaba Y la verdad es que me pareció bastante facilito Ahí va a que ir K.O. También nos vamos a tener que enfrentar a un Golem Pero la verdad es que son bastante facilitos de vencer Simplemente le quitamos su núcleo central Por así decirlo Lo vamos a desmontar y le metemos tremendo palizón Una vez hayamos derrotado a todos los monstruos Nos volvemos al refugio subterráneo Vamos a volver a hablar con este señor Y ya le podremos decir cualquier monstruo Y no os voy a decir la cantidad de monstruos de ese tipo Que aún quedan por derrotar por todo Hyrule Yo aún no me he pasado el juego Lo estoy disfrutando como un enano Pero voy a hacer el desafío de matar a las 4 moldoras Porque evidentemente solo hay 4 Y los otros hay 25 o más de cada especie Así que vamos a darles caza Y darles tremendo palizón A todas las moldoras Os he dejado las ubicaciones anteriormente Tan solo le daré un toquecito Ahí está Ya tenemos la segunda derrotada Vamos a por las dos restantes Y allá va la última Le voy a meter tremenda paliza Ahí está la última exterminada Nos vamos al refugio subterráneo Donde nos va a meter la chapa otra vez el señor Y ya le vamos a decir Que hemos derrotado a todas las 4 moldoras Evidentemente se va a quedar loquísimo Loquísimo porque Link es el mejor espadachín de todo Hyrule Y nos va a dar la medalla dorada de Moldora Por haber exterminado a toda la especie Como podéis ver yo solo tengo una Porque como he dicho antes Aún no me he pasado el juego Pero poco a poco las iré consiguiendo Aquí las tenéis Estas son las otras 5 medallas restantes de los monstruos Chicos esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Si es así dejad un grandioso like Suscribiros si aún no lo estáis Nada más por mi parte Nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!